Esto pasó el día viernes, pasado con nuestro notero sureño en el Chile-Venezuela Eliminatoria Sudamericana. Me llamó Jorge Sampaoli porque con el partido con Bolivia ya fuimos cábala. Para llegar al Mundial, el notero sureño tiene que estar en el estadio, así que llegamos al Estadio Nacional y esto fue lo que pasó en el partido entre Chile y Venezuela. ¿Ya estamos en Brasil con esto, no? Yo creo que sí. ¿Hay que sacar la reserva? No, igual hay que jugar los partidos, pero estábamos ya. Hay que empezar a aprender un poco el portugués. Así es. Sí, sí, fala un poquinho. Porque, por ejemplo, sé que cambiar la camiseta se dice camisinha, ¿no? ¿Pero con quién la vas a cambiar? ¿Con la garota? Una vez pasó eso, que le dije a un jugador, es cambiar camisinha. Pasaron los años y me di cuenta que camisinha significaba condón. Con eso no me lo quiso cambiar nunca la camiseta. Pero igual hay que salir en laza por si acaso. Sí, claro, de todas maneras. ¿Con marca personal? No, en Río, no, bueno, hay que ir, hay que ir, no sé cómo, pero hay que ir. ¿Cómo es el partido? Oiga, grande Chile, grande Chile, ¿no? Bueno, yo creo que matemáticamente todavía no, pero estamos casi clasificados. Ahora, no hay que confiarse, hay que seguir luchando. Con este equipo podemos llegar muy lejos. Podemos tener que empezar a hacer unos cursos de portugués de repente. Vamos, en una de esas, en una de esas. ¿Estás preparado, no? Estamos preparados. Estamos preparados para acompañar a nuestro equipo a Brasil. ¿Algo de economía en portugués? Economía, sí, porque aquí se vio mucha eficiencia, muy buen manejo de la pelota, cómo se maneja un buen presupuesto. Fue una sinfonía lo que vimos hoy. Hay una abundancia de buen fútbol. Hay una abundancia de recursos de fútbol aquí. El tucán de la búsqueda va a buscar garotas de Brasil, ¿no? Vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar allá. Esperen, no, vamos con todo. Yo creo que va a ser el Mundial de Chile, no va a ser el Mundial de Brasil. Va a estar lleno de chilenos. Si fuimos a Francia y lo llenamos, imagínate ahora. Ojo, que si quieres cambiar camisinha, camisinha ya es otra cosa. ¡Ah, no! Ten cuidado con las camisillas. Sí, las camisillas no, es solo camisetas, camisetas. ¿Cómo viste el partido hoy día? Bien, bien, muy bien. ¿Qué ciudad preferís? Río, Sao Paulo. Es que Brasil es muy lindo. ¿Te manejas con el portugués? No, no. Español y apenas. Parece que yo los datos, los cafés con piernas, se los dieron a los jugadores venezolanos. Hoy día no corrieron nada. No, pues no corrieron nada. ¿Qué pasó? No, un partido bueno, complicado, creo que Chile fue muy bien. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Vamos a pasar las penas ahora? Bueno, ahora pasar las penas. Yo pago la primera ronda. Bueno, vamos pues. Después de la mañana usted, acá si le llamo cuando después uno le da hambre el bajón, lo hacemos con arepa. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Hasta acá dejamos la nota? Vámonos para el carrete. Para el carrete nos vamos entonces. Pero oye, ya me eran las colegas venezolanas. Uy, sí, por allá habían una caja. Vamos a juntar plata para una luz para la cámara. Sí, no, y le he visto mejores a noteros. No, pero está bueno. Castigado. Después la vara alta la otra vez. Sí, porque la semana anterior estuve con las colegas venezolanas, con unas periodistas. O sea, tuvo cámara la semana pasada y se iba a salir. Y una semana fuera de cámara. Y ahora terminó saliendo el estadio con tres guatones. Mal. Y un caballo atrás. Mal, sí. ¿Qué caballo? ¿Hay un caballo atrás? Reviso el video. Sí. ¡Suscríbete al canal!